Necesitamos una movilidad de bajo impacto ambiental y de gran cohesión social y territorial. Para ello, deben impulsarse transformaciones profundas en el modelo de infraestructuras y transportes de todos los territorios, pero especialmente en los más castigados. Y hay que garantizar la conexión ferroviaria a todos los territorios del Estado. Pero para garantizarlo es necesario un servicio digno y en condiciones. Ahora, en gran parte del territorio, tenemos un transporte ferroviario más típico del siglo XIX que del siglo XXI. Y este hecho es doblemente grave y perjudicial. Por un lado, contribuye gravemente a la desvertebración del territorio y de sus comarcas y, por el otro lado, traslada gran parte del volumen de desplazamientos a la carretera, lo que no ayuda en absoluto a la lucha contra el cambio climático. Pero sí que pedimos al ministerio que contabilice todas las plataformas de ciudadanos o promocionadas por ayuntamientos en defensa del tren y todas las peticiones de mejora de estas líneas ferroviarias. Así, quizás, se den cuenta que cada día decenas de trayectos son anulados. Que hay trayectos que tardan más ahora que hace cien años. El tren, las cercanías, no es solo una apuesta medioambiental. Es una apuesta económica, social y de repoblamiento. Una necesidad de las clases populares y de las zonas más despobladas. Debemos fomentar el transporte público como piedra angular a las políticas y a un derecho de la movilidad.